Barro en tus manos yo soy, moldéame a tu perfección Solo soy dependiente de ti, en tus manos yo quiero fluir Es la parte de mí, tu pasión, yo vivo y respiro por tu gran amor En tus manos yo tengo valor, moldéame, úsame Señor Cristo, yo dependo de ti, Cristo, no te alejes de mí Cristo, todo viene de ti, Cristo No se apague de mí, tu pasión, yo vivo y respiro por tu gran amor En tus manos yo tengo valor, moldéame, úsame Señor Cristo, yo dependo de ti, Cristo, no te alejes de mí Cristo, todo viene de ti, Cristo Cuando siento desmayar tu presencia y estar levantándome más Cristo, Cristo, yo dependo de ti, Cristo No te alejes de mí, Cristo, todo viene de ti, Cristo Cristo, yo dependo de ti, Cristo Cristo, no te alejes de mí, Cristo, todo viene de ti, Cristo Cristo, sea Señor